Yo venía por, como vengo siempre a cargar, estoy vacío, me cambié un vacío, y no vi ni un cartel nada que me indicara a mí que no puedo venir más transitando por esta calle. Y lo hice y bueno, acá estoy, ahora me quedé encajado, no viene nadie a solucionar el problema, hablé con la policía, que ya va, que ya no viene, que ya viene, necesito una máquina con un cable largo nada más, o sea, porque estaba así, cada vez que me quedé enterrado ahí, es el único problema. ¿De dónde viene? De Río Cuarto, Córdoba. ¿Hace mucho entonces que no venía? Ah, hace así como un año que no vengo acá, yo cargo, cargo ahí en el Laca y yo no sabía que había otro desvío nuevo, no lo sabía, no lo sabía, lo hablé como siempre, me causó el migración que no había ni un camión, y había un barro, me metí y se enterró el carro. ¡Gracias!